Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio tengo buenas noticias para ti hoy en primer lugar, suscríbase a la continuación de esta noticia. Nuestro titular de noticias de hoy es el Cinsangu se que te gusta mucho nuestro hermoso jugador y lo sigues de cerca entrevistador el Cinsangu. El dijo, yo era un niño feo cuando era pequeño y constantemente molestaba a sus amigos solía hacer llorar a mis amigos todo el tiempo el actor también. También admitió tener una obsesión con la lectura de folletos los fanáticos de el Cinsangu, que se enteraron de esta entrevista, expresaron su sorpresa. Los fanáticos que quieran saber más sobre el Cinsangre, envíen comentarios a el Cinsangre. El Cinsangu, me prometí ser una buena persona. El Cinsangu, la nueva cara de una marca, invita a todas las mujeres de todas las edades a creer en el éxito, a descubrirse a sí mismas, a darse cuenta del poder que hay en ellas en la película comercial que se presenta con el lema Heels Prahamis. En una entrevista sobre Gael Prahamis, el Cinsangu dijo. No hay nada que las mujeres no logremos si creemos en ello, si nos damos cuenta de nuestra propia fuerza. Quiero que la palabra niña esté en la mente de las mujeres en cualquier momento. Que sea una promesa de mejorar con cada éxito, que sea una promesa de que cree que puede continuar de nuevo cuando una serie de obstáculos lo detengan, que sea una promesa que lo motive a él y a sus amigos. Hasta la fecha, en primer lugar, me he hecho una promesa de niña de ser una buena persona. Creo que soy ese tipo de persona, y le agradezco a mi madre por eso. Quiero estudiar Derecho. Quería entrar en el conservatorio, y me lo prometí. Lo hice. Entonces me di cuenta de lo que quería hacer con la actuación. Y ahora quiero estudiar Derecho. Quiero que todas las mujeres de todas las edades crean en sí mismas y vivan sabiendo que pueden lograr muchas cosas si así lo desean. Si las mujeres creemos en nosotras mismas y nos apoyamos mutuamente, realmente no hay nada que no podamos lograr. Después de eso, me gustaría participar en algunos proyectos más que apoyen a las mujeres. Le diría al mensajero de 18 años ahora, sigue sin miedo, la vida siempre estará de tu lado. ¿Quién es el mensajero Sangu? El Chin Sangu nació el 13 de agosto de 1986 en Izmir. Se ha convertido en una de las celebridades más buscadas y mejor pagadas de Turquía debido a sus apariciones en comerciales de televisión y campañas. Antes de comenzar su carrera como actriz, estudió en la Universidad de Mersin en el Departamento de Ópera. Antes de aparecer en series de televisión, fue actriz de teatro. Enero-Junio del 2015, enero del 2017, es mejor conocida por su papel de laurel en la serie de comedia romántica Love for High Art, que se emitió en Star TV hasta su final. Gracias a su actuación, fue nominada a más de 20 premios, incluidos tres premios Mariposa de Oro. Otros proyectos en los que ha participado incluyen Sacha Passing Time, 2011, Love for How Many Isis, 2012-2013, All of Story, 2013-2014, Kurt Selye Tandsura, 2014, Yse Barnzo Zobra, 2015. Después de completar su educación universitaria en el Departamento de Ópera de la Universidad de Mersin, Sangu comenzó a actuar como actriz en series de televisión después de estudiar actuación en el escenario y el teatro. Se hizo conocido por primera vez por su personaje Hale en la serie de televisión Sacha Passing Time en el 2011. Entre 2012 y 2013, interpretó a Neyren Askkak Bodidecker. Del 2013 al 2014, interpretó a Eda en A Love Story, una adaptación turca de la serie de televisión surcoreana I.M. Sorry, I Love You. En 2014, interpretó a Gucide en la serie dramática histórica Kurt Selye Tandsura, que se filmó en Rusia, Turquía y Ucrania. En 2015, después de la serie de ATV Sevda Malabora, hizo su gran debut en el mismo año interpretando el personaje de Defne en la serie de televisión Ask for Rent, en la que coprotagonizó con Bar Arduk. La serie continuó transmitiéndose durante 69 episodios, y la actuación de Sangu recibió elogios. En 2017, se anunció que se esperaba que Sangu apareciera en una nueva serie que se transmitiría en Canal D también en agosto del mismo año, Sangu's Team of Peace and Happiness with the Yage, anteriormente Steiba in My Side y Don't Tell You Go, se anunció que aparecerían en la película. En marzo de 2016, se convirtió en la cara de la marca de productos para el cuidado Elidor, en 2016, Boine y en 2021, Hitihidiyor. Sangu, de ascendencia circasiana, está con Yuna Sozdiken. Sangu fue nombrada la segunda actriz turca más popular de 2016 según las redes sociales y otras estadísticas. En septiembre de 2016, se convirtió en la décima celebridad turca más seguida en Instagram.